¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos con un repaso rápido a la actualidad de hoy viernes en el que se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania, una razón por la que Elche se ha concentrado esta mañana en la Plaza de Baix durante cinco minutos de manera silenciosa para reclamar el fin del conflicto. Con motivo del primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Elche ha participado junto a un grupo de ucranianos y ucranianas en una manifestación silenciosa bajo el lema Solidaridad con Ucrania que se ha celebrado a mediodía en la Plaza de Baix. El Ayuntamiento ha querido así mostrar la solidaridad de un municipio con el pueblo ucraniano, mostrando siempre su apoyo absoluto a todos los refugiados y refugiadas que a día de hoy viven en Elche como consecuencia del éxodo masivo que se vivió hace ya un año. Minuto de silencio donde ha reinado la emoción entre los ucranianos y ucranianas que se encontraban allí participando, mientras inevitablemente recordaban su tierra y a aquellos que dejaron atrás en Ucrania cuando dio comienzo la guerra. El alcalde de Elche, Carlos González, ha querido poner de manifiesto que este triste aniversario es un día para recordar a todas esas personas que están sufriendo las consecuencias de una guerra que ha calificado de absolutamente injustificada. Creo que es terrible y que por eso la emoción, el dolor y las lágrimas que hemos podido ver y que compartimos. En Crónica Política después del terremoto de Ciudadanos conocido ayer, hoy las reacciones, Eduardo García Ontiveros que tras su readmisión reclaman la portavocía que Bacrisol no está dispuesta a dejar. Hoy se han encontrado en la Junta de Portavoces, marcando distancias, donde han establecido la organización del Pleno del Lunes, donde volverán a sentarse juntos. Eduardo García Ontiveros ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación bajo la marca Ciudadanos Elche. El hasta el momento concejal no ha descrito, después de que el partido lo expulsara en 2019, ha querido dar explicaciones después de que la Ejecutiva de Ciudadanos haya solicitado al Ayuntamiento su readmisión en el grupo municipal con las mismas condiciones que contaba tras la celebración de las elecciones municipales de mayo de 2019. García Ontiveros ha vuelto a solicitar la portavocía como también ha reclamado el partido, aunque para hacerse efectivo se necesita la firma de la otra concejala del grupo, Eva Crisol, que por el momento no está por la labor. La portavocía no soy yo, con lo cual seguiré interviniendo en el próximo Pleno como portavoz del grupo municipal de Ciudadanos. En las últimas horas los ediles no se han contactado. Se ha recibido esta mañana la Junta de Portavoces previa al Pleno Municipal del próximo lunes. Allí se han visto donde García Ontiveros volverá a ocupar el asiento con el que contaba al inicio de la legislatura antes de su expulsión de Ciudadanos, es decir, junto al actual portavoz y de nuevo compañera de grupo, Eva Crisol. Además, el secretario municipal ha pedido que se pongan de acuerdo en la defensa de las mociones, ya que Crisol ha presentado dos y García Ontiveros registró una cuando era concejal no ha escrito. Respecto a este asunto, Crisol ha resuelto que no va a retirar ninguna de sus propuestas, por lo que su compañero no podrá defender la suya. García Ontiveros ha explicado que su readmisión en Ciudadanos ha sido decisión del partido, aunque reconoce que en las semanas previas a este orden de la formación había mantenido reuniones y conversaciones privadas con los altos cargos. Sin embargo, el concejal ha explicado que respecto al recurso judicial que interpuso tras la sentencia que daba la razón al partido por su expulsión, todavía no ha tomado decisión de si lo va a retirar. Aún así, Ontiveros cree que con este movimiento el escrito va a decaer. El de nuevo concejal de Ciudadanos ha indicado que posiblemente la próxima semana la formación elegirá al candidato a la alcaldía en el proyecto electoral de Ciudadanos para Elche. García Ontiveros ha indicado que está a disposición de lo que determine el partido en este sentido. El Edil explica que el partido quiere llegar a las elecciones para seguir el ideario de Ciudadanos y no ser la muleta del Partido Popular. Pero yo estoy tranquilísimo. Tranquilísimo. Más tranquilo que nunca. Abre el nuevo tramo del paseo marítimo en las inmediaciones del antiguo hotel de Arenales del Sol. La pedanía de Elche gana un gran espacio para caminar con la instalación de una pasarela de madera con acceso peatonal a la playa y la reposición de vegetación autóctona. Desde este viernes los vecinos y vecinas de Arenales del Sol ya pueden caminar por el nuevo tramo del paseo marítimo de la avenida San Bartolomé de Tirajana que se ha recuperado y abierto al público tras el derribo del antiguo hotel y la regeneración dunar del entorno por parte de la Dirección General de Costas del Ministerio de Transición Ecológica. Una actuación con la que se culmina la recuperación de un espacio donde se encontraba el antiguo edificio del hotel ganando así una gran zona para el disfrute de la ciudadanía. Los trabajos que han supuesto una inversión de 63.000 euros han permitido ganar unos 100 metros lineales de paseo marítimo nuevo con un ancho de 5 metros. También se ha creado una imagen homogénea en todo el tramo con un acabado diferenciado con hormigón y madera. Entre las actuaciones más destacadas está la renovación del pavimento y la instalación de una pasarela de madera para facilitar el acceso a peatones a la playa que también se ha materializado con la reposición de vegetación y trabajos de jardinería en el espacio de 6.000 metros cuadrados que ocupaba el hotel. Se consuma la reconversión de IFA en entidad pública bajo el nombre de Fira Lacan. El Consejo aprueba la cesión de los activos y pasivos y se espera que la nueva mercantil pueda estar operativa a todos los efectos el próximo día 1 de abril. El Pleno del Consejo ha aprobado la cesión de los activos y pasivos de la institución ferial alicantina AFIRA Alacant, la nueva sociedad que se encarga de la gestión del recinto. El objetivo de esta cesión es poder garantizar al máximo la transición de manera que la nueva mercantil pueda estar operativa a todos los efectos el próximo día 1 de abril. Poco antes de la reunión habían aprobado sus últimas cuentas el balance del año 2022 en las que consiguió un superávit de 32.000 euros después de que la Generalitat asumiera toda la deuda a cambio de quedarse con la titularidad de los pabellones y de los terrenos destinados a la futura ampliación del recinto. El objetivo es atraer nuevas citas congresuales que también supondrán un impulso para el turismo del municipio. La ocupación hotelera ha alcanzado el 62% en el mes de enero. El sector de los hoteles de la ciudad supera la ocupación en casi 11 puntos en comparación con el mismo mes del año 2022. La ciudad de Elche ha logrado una ocupación hotelera del 62% durante el pasado mes de enero lo que representa un aumento de casi 11 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior. Una cifra que supera ampliamente la tasa de ocupación del 52% registrada en enero de 2022 y que además rebasa el 55% alcanzado en el mismo mes del año 2020. En cuanto a la rentabilidad, el precio medio por habitación fue de 60,5 euros incrementándose casi 10 euros en comparación con el año pasado. Sin embargo, ese precio se redujo de manera significativa respecto al mes de diciembre. Al analizar los datos de ocupación y rentabilidad de forma comparada con respecto al pasado año hay que tener en cuenta que el primer trimestre fue un periodo de gran incertidumbre y despegue paulatino del sector turístico ya que Europa se encontraba saliendo de la pandemia. Enero suele ser tradicionalmente uno de los meses con menor ocupación hotelera y además este año tampoco ha habido eventos profesionales, culturales o deportivos en la ciudad que hayan producido más reservas. Y siguen los trámites para consolidar el antiguo mercado central como espacio gastronómico y de ocio. Hoy ha salido a licitación la redacción del proyecto que exige un mínimo de 12 módulos y la peatonalización del entorno. La Junta de Gobierno ha sacado a licitación la redacción del proyecto del mercado central para su conversión en espacio para el ocio y la gastronomía. Se abre ahora un plazo de 45 días para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas. La que resulta adjudicataria tendrá un plazo de seis meses con un presupuesto de 481.500 euros para redactar el documento que servirá de base para la rehabilitación del inmueble. Unas obras que deberán también licitarse con un plazo de ejecución de en torno a 16 meses y un coste total de 7,2 millones de euros. El portavoz del Gobierno, Héctor Díez, ha indicado que el proyecto deberá contemplar un mínimo de 12 módulos que se destinarán al ocio y la gastronomía con una superficie de entre 25 y 30 metros cuadrados cada uno. Además, por mandato de la Consellería de Cultura, deberán protegerse elementos como los baños árabes o los refugios de la guerra que deberán hacerse visitables. La actuación no sólo contempla la rehabilitación del inmueble y los elementos vinculados a la construcción, sino que también se reclama una reurbanización del entorno con la peatonalización de las calles cercanas. Se pretende así destinar el edificio del antiguo Mercado Central a un centro de ocio y restauración, dotarle de la protección patrimonial correspondiente, ya acordada con la Consellería de Patrimonio y Cultura. Decirles también que, como cuestiones destacadas y que ya se han dicho, se van a mantener las alturas existentes y la volumetría de la cubierta, así como también se contempla que el interior sea lo más diáfano que permita la estructura. Bonavista, que está cada vez más cerca de contar con alumbrado público, el Gobierno ha sacado a licitación la instalación de 222 farolas en cumplimiento de la sentencia que obliga al Ayuntamiento a iluminar la vía pública de la zona. El Gobierno municipal ha sacado a licitación las obras para la instalación de alumbrado público exterior en la urbanización de Bonavista en cumplimiento de una sentencia que obligaba al Ayuntamiento a dotar de iluminación a esta zona que era considerada como vía pública. La actuación parte con un presupuesto superior a los 885.000 euros con un plazo de ejecución de dos meses. Se trata de un proyecto que finalmente contará con un presupuesto de 885.828 euros y un plazo de ejecución de dos meses para la instalación de 222 farolas de 8 metros en la organización Bonavista. Y también el proyecto establece que las farolas tendrán una distancia intermedia de 28 metros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!